Este jueves ha tenido lugar la inauguración del nuevo puente sobre el río Alhama en la travesía de Santa Cruz del Comercio de Granada. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha sido el encargado de inaugurar este puente que ha contado con una inversión de unos 600.000 euros. Tenemos una buena noticia que una infraestructura necesaria como este puente se ha hecho lo antes posible. Se ha hecho, además, como se ha explicado, tras demoler el anterior puente, muchas veces lo intentamos salvar, pero cuando están en circunstancias tan difíciles, tan deteriorados, no nos queda otra que demolerlo y hacer algo nuevo. Y quiero que sepan que Santa Cruz era, dicen, oye, es un pequeño pueblo, pero no es un pueblo invisible, ni puede ser invisible para las administraciones, ni menos para el gobierno andaluz. Este puente, que supone el principal acceso al núcleo urbano y es una conexión fundamental para el comercio y el turismo, se enmarca dentro del plan Andalucía en Marcha. Y además esta obra forma parte de un plan de Andalucía en Marcha para reactivar obras de emergencia, para reactivar además la propia economía después de la pandemia, en la que estamos destinando, si no me equivoco más, a consejeras 103 millones de euros en inversiones de la propia Consejería de Fomento solo en la provincia de Granada. Por último, aprovechando su intervención, Moreno ha querido agradecer a los vecinos su magnífico comportamiento frente a la pandemia. Daros las gracias. Daros las gracias por lo bien que habéis comportado. Daros las gracias porque en muchos rincones de Andalucía, que no salen en ninguna televisión y en ninguna radio, mujeres y hombres como vosotros, habéis puesto vuestras medidas de precaución, habéis asumido con mucha disciplina las normas que desgraciadamente hemos tenido que poner como consecuencia de esta pesadilla que es la pandemia y lo habéis hecho muy bien. De hecho, el municipio granadino de Santa Cruz del Comercio se encuentra libre de COVID y esto se debe a la responsabilidad y a la disciplina que han demostrado los vecinos, según ha señalado el presidente.